¡Aaah! 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 ¡Le presentamos a Raquel! Y bueno, como se preguntaron quién es esta mujer. Bueno, hoy les vamos a hablar del rastro y como invitado especial tenemos a Raquel, que nos va a explicar un poquitín lo que es. Adelante Raquel. El rastro es una red de trueque y... ¿Qué es el trueque? ¿No? ¿Qué es el trueque? El trueque es intercambiado básicamente y el rastro no utiliza euros, utiliza copinos. Que nos lo explique ella qué son los copinos. Los copinos es una moneda pero no es como el euro. No se puede tocar, no se puede ver, es una moneda social. ¡Porque no existe! Bueno, no existe materialmente. No existe físicamente. Claro, no existe físicamente, pero es para hacer más fáciles las cosas. Por ejemplo, yo tengo un lápiz. ¿Qué lápiz? Y lo quiero cambiar por este papel, ¿no? Vale. Pero, a ver, si cambio un lápiz por ese papel, yo creo que salgo perdiendo, ¿no? Porque valdría más un lápiz que un papel. Pues, entonces, pongamos que esto valiese dos copinos y el papel uno. Entonces lo cambiamos. Oh, tengo un lápiz. Es del medio mar. Pero ahora, yo, como esto vale un copín y eso dos, yo ahora tendría un copín de más para gastar... ¿En qué, por ejemplo? ¿Qué valdría otro copín? ¿Otro papel? Una predestinción. No, hombre, una predestinción no vale un copín. Pues... Pues... Un taja lápiz. Un taja lápiz. Un taja lápiz. Entonces tendría un papel y un taja lápiz a cambio de lápiz. ¿Y esto para qué es? Por eso se llama troque indirecto. También tenemos otras cosas de método. Por ejemplo, pagar un copinos, normal. Ya directamente. Yo he hecho bastantes compras en copinos y soy endeudado porque debo... Si, te he comprado. Si, te he comprado. ¿Cuántos? Me prende. 61 copinos. Me preside la policía. Si, le compré como el gran default. Me parece que compras trueno es bastante bueno porque he encontrado cosas que no podía haber encontrado de otro lado. Bueno, yo he comprado un videojuego. Uno de los cuantos videojuegos. Que ahora... Un videojuego para el ordenador. Unos cuantos para Ken Boy. Un Agen Boy. Y un apánico para mi madre. Y un libro para mi padre. Bueno, y unos patines. Unos patines también. Me tengo que ir. ¿Y qué haces para conseguir copines? Copinos. Agua esta actividad. Agua esta actividad o traigo cosas. Ah, yo puedo crear cosas cuando quiera. Si te apuntas a la red de rastros, sí. A web. ¿Y cómo se puede apuntar? A través de la página web. ¿Y cuál es la página web? En www.rastro.com No. ¿Por qué no? Punto es. Punto es. ¿Por qué no apuntas? Esa es la otra cosa. No es como apuntas. Lo siento, ¿no? Lo tienes que ponerte. Tú. ¿Y cómo lo pongo? Luego te enseño. Sí. Y les vamos a explicar cómo registrarse, básicamente. Para ayudar a nuestro amigo Hugo. Bueno, lo primero es entrar a la página web. Rastro.com. Digo .es. Y a través de esta I vamos a poner el nombre. No lo podemos elegir. Nos da un tipo de nombre ellos. Nos dan rastro y un número. Y nosotros le ponemos la contraseña que nos salga del lado izquierdo del reflejo vientre. Y bueno, ya se terminó el rastro. Y bueno. Y hasta luego. Pues te quiero publicarme ya. Hasta aquí. Hasta la semana que viene con las opciones. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Noticias.